Eeeh ¿Y qué? ¿Pasa chabler? Bienvenidos a nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal Bienvenidos a ese espectres Que comienza ahí, comienza ahí con el Lorca Si, el Lorca es el equipo elegido Algunos ya lo sabrán, vale, porque hace Ahora como una semana, si, una semanilla o así Hice un directo, hice un directo Eeeh, para probar cosas aquí en el FIFA Para ver si esta serie se podía hacer aquí en el FIFA Y si, se puede hacer Y por eso lo vamos a hacer aquí Porque si, porque el FIFA al final El año pasado lo hicimos en Football Manager Vale, esta misma serie Y como que no, como que no gustó tanto Al principio todo esto empezó muy fuerte Pero ya después como que Nos gustaba demasiado el Football Manager y la serie Eeeh, perdió bastante interés, no? Esperemos que este año con el FIFA Que es el juego más visto del canal Pues podamos mantener esta serie en todo lo alto Durante todo este tiempo Y digo todo este tiempo porque si lo vamos a tener prácticamente desde ahora Hasta que salga el PES 2019, vale, sabéis que es el 30 de Agosto Pues prácticamente hasta entonces vamos a estar con esta serie Empezamos en segunda división, vale? El objetivo, subir a primera Y ganar la liga, vale? Es el objetivo Ahora os voy a enseñar el equipo, vale? Eeeh, y os voy a decir Lo que me dijisteis que en el trailer, en el video del trailer que queríais entrar Fue tarde, fue tarde Porque yo esto, yo esto lo anuncié hace una semana De hecho lo visteis en el trailer, lo anuncié el domingo 17 de junio Y solo están en el equipo las personas que comentaron en ese video Porque al final yo hablé de otro tema, dejé esto para el final Y solo los que se quedaron hasta el final Se enteraron de la serie Y son los que iban a entrar Básicamente porque fueron los primeros en entrarse Y porque fueron los primeros en querer participar en esto, no? También las personas que estuvieron en ese directo de preparación Están en el equipo Que vais a ver ahora, vale? En la portería, por supuesto, en la portería estoy yo En la portería estoy yo, vale? Veis que los atributos están todos un poco ahí Más... Raros, no? Eeeh... Soy portero Soy portero Pero yo en la serie de Football Manager era portero y delantero Aquí en el FIFA no se puede ser portero y delantero Pero bueno, me he puesto... Me he puesto 99 de definición Y 85 de potencia de tiro, vale? Si Simplemente para hacer la gracia No creo que me ponga delantero ningún partido, pero... La gracia está hecha Tenemos en el lateral derecho El del... Si, en el lateral derecho Ángel Martín En defensa tenemos a Eleison Y a Álvaro Tenemos a Ripoll en el lateral izquierdo Jan, M Como medio centro defensivo Tenemos a Godal Y a Yuri Nuestro diseñador El hombre que ha hecho la miniatura de esta serie Aquí lo tenemos como medio centro Y arriba tenemos a Oscar Parra como extremo derecho A Nacho en la izquierda Y a Guardia delantero centro, vale? Eeeh... Repiten algunos jugadores del Football Manager original De hecho repetimos 5 Vale? Extremo izquierdo, delantero, centrocampista, central Y yo como portero Repetimos 5 jugadores del S de espectros original Dentro de 11 titulares, vale? Hay más que repiten Hay más jugadores que repiten Y ahora los veréis A todos, vale? Este es el 11 titular Que tendremos Eeeh... Al final somos 26, vale? Puse en el trailer que eran 25 Al final somos 26, vale? Porque son las personas que han comentado en ese video Y dije, mira a ver No voy a dejar a una fuera Meto los 26 y ya está Y realmente sois 25 suscriptores Porque yo no... Yo no soy suscriptor de mi mismo Así que... Si, se puede decir que siguen siendo 25 suscriptores Aunque sean 26 jugadores en el equipo Aquí tenemos el equipo suplente, vale? Con Mario Gavas en la portería Avendaño con lateral derecho William Vila y Xavi en señat Como centrales Calabres en el lateral izquierdo Oyer Garay Eh... Junto con Vázquez y Andrade en el medio Y arriba William Toca Roncho Carlos EZ Y Gianluca Y si, estos son los 22 Faltan 4 ¿Qué 4 son? Pues lo vamos a ver aquí Diego, vale? Será el tercer portero del equipo Tenemos a Raúl Álvarez Que será el... El defensa multiuson, no? Es central, vale? Lo he puesto como central Pero si se lesiona el lateral derecho suplente Va a jugar él Porque no hay otro, básicamente Así que será el defensa multiusos El centrocampista multiusos Será Alex Cespón Y por supuesto Alguien que no podía faltar en esta serie Martín Pastor Diréis ¿Tiene más media Martín Pastor Que el de Andrade suplente? Si, tiene más media Por cierto, no lo he dicho He puesto los titulares con una media Eh... Cercana a 80, vale? Están entre 80 Y 78 todos, vale? Entre 80 y 78 de media están todos los titulares Y los suplentes, la verdad No sé en qué franja están 77 75 Parece que están, sí No, no No los he puesto con esa media porque sí Simplemente pues he ido ajustando Y más o menos pues los he puesto a todos iguales Por ejemplo, los dos centrales son iguales Los dos laterales son iguales Los dos extremos son iguales Los dos centrocampistas son iguales, vale? Y... Lo mismo con los suplentes Pero no he ido buscando una media en específico Sino que simplemente he ido ajustando atributos Y bueno, pues ha salido eso Pues eso ha salido La verdad, no... No he buscado nada Lo que decía Martín Pastor ¿Por qué tiene Martín Pastor? Que es el tercer delantero Más media que los otros Evidentemente los terceros, vale? El tercer portero El... El último central El último centrocampista Tienen menos media que los suplentes y que los titulares Pero Martín Pastor no Martín Pastor, ¿por qué no? Martín Pastor es leyenda Si, en el trailer no lo puse Jugadores de leyenda Me puse a mí dando cantazos Para que os ríeseis un poco Y después puse a Martín Pastor Porque Martín Pastor Fue leyenda de SS de Spectres Esa serie que tuvimos el año pasado Y... ¿Y qué tiene de especial Martín Pastor? ¿Qué va a tener de especial Martín Pastor en esta serie? Martín Pastor va a ser el jugador leyenda El jugador de leyenda de la serie pasada ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? No sé Me ha apetecido hacerlo así Este jugador merecía un reconocimiento A lo que pasó en la última serie En la serie del año pasado Y... Aumentándole algunos atributos Ahora lo veréis ¿Por qué Martín Pastor? Pues porque sí, ¿vale? Este primero lo he elegido yo Este jugador de leyenda Pero seguramente cuando acabemos esta serie Dejaré que seáis vosotros los que elijáis Al mejor jugador Al que os haya parecido mejor jugador de la serie Y si el año que viene repetimos Pues ese jugador estará en la serie Y... Y también tendrá unos atributos chetados Y... Y será la hostia, ¿vale? Creo que como idea no está mal Y podríamos valorarlo de cara... De cara... A futuras series, ¿no? De este... Bueno, a futuras entregas De esta misma serie Creo que queda todo claro Vamos a ver qué es lo que tiene chetado Martín Pastor 99 de aceleración 99 de velocidad 99 de definición Este jugador era rapidísimo Y lo metía todo Solo son tres atributos, ¿vale? Tres atributos Así, fácil Velocidad, aceleración, definición Este jugador es la hostia Este jugador... Es la hostia, ¿vale? Es... Es demasiado, ¿vale? Está chetado, ¿vale? Está chetado, tío Le hemos metido esos atributos ahí Para darle emoción, ¿no? Para darle... Para darle un sentido a esto, ¿no? A... A Martín Pastor A esa leyenda que tuvimos Y que vamos a tener aquí Y que vamos a tener aquí Como decía antes Pues seguramente cuando acabe esta serie Pues os proponga una encuesta o algo Y... Y seréis vosotros los que elijáis El jugador de leyenda Pues se cara al siguiente ese de Spectre Que no sé cuándo será, la verdad Ya volvemos Tenemos tres mensajes Y vamos a comenzar ya con la temporada Creo que no tengo nada más que enseñar Sí, tengo algo que enseñar Lo voy a enseñar ahora Estos mensajes no me interesan Y... Problemas Problemas antes de empezar Y diréis, ¿qué pasa? Os enseño Estáis viendo aquí, ¿no? Un año de contrato Un año de contrato Pero es que de los 26 jugadores Hay 5 Solo 5 Que tienen más de un año de contrato Hay que renovarlos A todos Y estamos en el Lorca Decidme de dónde saco yo dinero Para renovar A 21 jugadores Tengo 1.600.000 ¿Vale? No me voy a poner ahora En el episodio a renovar ¿Vale? Pero... Es para que lo tengáis en cuenta Tenemos que ganar ese torneo De pretemporada Sí o sí Porque son 3 millones He visto que era de premio Y... Y necesitamos esos 3 millones Para renovar a todo el equipo Y ni siquiera con esos 3... Ni siquiera sé si con esos 3 millones Más el 1.600.000 que tenemos Vamos a ser capaces Y renovar a todo el equipo Es increíble, ¿vale? Es increíble Pero es lo que hay Es lo que hay, ¿vale? Vamos a poner a jugadores A entrenar ¿A quién? A mí Porque tengo menos 80 de media Básicamente Sabéis que siempre entrenamos A los jugadores Que tienen menos 80 de media Y ahora mismo Hay jugadores titulares Que no llegan a ese 80 de media ¿Vale? Tenemos un equipo Para ir sobrados en segunda ¿Vale? Este año de segunda Va a ser un año así de rodaje ¿No? Vamos a ir viendo cómo va el equipo Y... Es un año de rodaje Y llegaremos a primera Con un equipo interesante ¿Vale? Con un equipo interesante Y con el objetivo de ganar primera Realmente cuando ascendamos Realmente el objetivo Va a ser ganar primera división Cuando ascendamos Os tengo que decir Los jugadores creados Parece ser Que tienen el potencial máximo ¿Vale? Parece ser que estos jugadores Tienen potencial máximo Y eso... Eso es... Buenísimo Eso es buenísimo Eso es una locura Y... Es que podemos hacer Podemos hacer Cosas... Cosas muy interesantes Con eso Muy, muy interesantes Bueno Estoy aquí Estoy a la espera De ver... Creo que están todos los 80... Los de menos 80 de media titulares Entrenando Pues... Podríamos poner... Podríamos poner... Podríamos poner... Al delantero Pero voy a poner otro delantero Tío... Voy a poner a... A uno de los centrocampistas Tío... Eh... Veis que vamos bien de jugadores ¿Vale? Por cierto... He estado mirando Y el máximo era 30 ¿Vale? El máximo de jugadores creados Es 30... Así que... Podría haber puesto 30... Pero es que... Como no habían comentado 30 personas En el otro vídeo... Pues ya no iba a meterlos Los del trailer... De verdad... Sinceramente... Tenía ya el equipo cerrado... Eh... Cuando subí el trailer... Y... Y así se va a quedar... De momento... ¿Va a haber cambios? ¿Va a entrar gente nueva en la serie? No... Vale... En principio no... En Football Manager... Si podía entrar gente nueva... Aquí no... Aquí no puede entrar gente nueva... ¿Vale? No tengo forma de... Bueno... No sé si puedo editar a los jugadores... No tengo... No tengo el editor en esta cuenta... Pero aunque lo tuviese... Creo que no puedo... A ver... Que no tenga el editor en esta cuenta... No hay ningún problema... ¿Vale? Me lo podría pasar de otra... Pero aún así... Creo que... Eh... No puedes editarle nada... Simplemente puedes cambiarle las botas... Eh... Tonterías... Las tonterías estas básicas... Que se le puede cambiar a cualquier jugador de juego... Eh... Y no solo a... A los creados... Así que en principio no va a entrar nadie... ¿Vale? No va a entrar nadie más... Porque no puede entrar nadie más... No por otra cosa... Tema cantera... No vamos a tener cantera... ¿Vale? Vamos a intentar jugar... Siempre con estos jugadores... ¿No? Con los que además vamos a jugar ya... Es que tenemos ya aquí el primer partido... Eh... He quitado el mercado... Evidentemente... Porque no voy a vender a nadie... Ni voy a fichar a nadie... Y bueno... Aquí estáis viendo ya el calendario de segunda división... ¿Vale? Conocemos la segunda división... Tenemos ahora mismo un modo carrera abierto con el Cádiz... Eh... Conocemos la segunda división... Sabemos que no es una división fácil... Pero bueno... Tenemos un equipo con el que yo creo que vamos a ir bastante... Bastante... Bien... Tenemos este primer partido de pretemporada... Contra el Sheffield United... Y... Bueno... Pues vamos a ver que tal va... El tema de dorsales... ¿Vale? Muchos me habéis dicho dorsales de preferencia... ¿No? Que teníais preferencia por un dorsal u otro... Eh... He puesto los dorsales que siempre pongo... ¿Vale? Eh... Tiene una explicación... Algún día veréis cuál es la explicación... Bueno... Básicamente que tengo un Excel, tío... Tengo un Excel... Y están los jugadores ordenados así... El 1 es el portero... El 2 es el lateral derecho... El 3 y el 4 son centrales... El 5 el lateral izquierdo... Y estáis viendo que estamos ganando 3 a 0 al Sheffield United... Venga, venga, va, tío... Bien... Joder, vale... Bien... Doblete de Oscar Parra nuestro... ¡Uf! Oscar Parra... ¿Cómo empieza con un hat-trick? Pero bueno... ¿Pero qué es esto? Y Álvaro también... El defensa que marca el cuarto... ¡Uf! Repasito... Repasito... Bueno, ¿no? El Sheffield para empezar... A ver... Hay que decir que somos muy superiores al Sheffield... Pero... Nunca está mal llevarnos una goleada, tío... Nunca está mal... Nunca está mal... Llevarnos ahí una goleada para... Para subir la moral... Me ha hablado ahí de la carrera internacional... No vamos a coger selección... O sí... Podríamos coger selección... Podríamos coger selección... Por cierto, hay muchos... Hay... Hay realmente de todas las nacionalidades, eh... Hay de muchas, tío... Tenemos españoles... Guatemala... República Dominicana... Argentinos... Eh... Venezolanos... Mexicanos... Peruanos... Uruguayos... Eh... Colombianos... Y... Ya está, ¿no? Creo que ya no hay más... Eh... Hay muchas nacionalidades, tío... Vamos a ver muchas nacionalidades aquí en esta serie... Y oye, eso está bien, ¿no? Eso está bien... Al final en el canal no solo somos españoles, ¿no? Yo soy español, pero aquí... Eh... Hay gente de todas partes, ¿no? De... De Sudamérica, sobre todo... En fin... Partido contra Sporting Charlero... Y equipazo al Sporting Charlero... Oye, anda que no nos toco los huevos en el modo carrera de Cádiz... Parece el mismo torneo, tío... Nos he vuelto a tocar este equipo... Bueno, vamos con el equipo suplente, ¿vale? El equipo suplente que sabéis que... Lo he puesto con un poco menos de calidad, ¿vale? En el... En la serie del año pasado de Football Manager... Eran iguales... Eran todos los jugadores iguales... Pero aquí sí que es verdad que he puesto un poco menos de calidad... A los suplentes... Porque si no iba a ser ya demasiado abuso, ¿no? En segunda división... Hemos empezado perdiendo con gol de Grants... Eh... Ha empatado Carlos Zeta de penalti... Y de momento empate a uno, oye... Reza, ey... Nos va a ganar el Sporting Charlero, ¿eh? Nos va a ganar, ¿eh? Sí, sí... ¡Oh! Ángel Martí, lateral derecho que ha salido desde el banquillo... No me preguntéis por qué... Y que ha marcado gol, oye... Ha marcado gol el 2-2... Que... Bueno, pues nos salva un punto... Nos salva un punto que no es tontería... Vale, nos queda el partido contra el QPR... Estamos ya clasificados... No, no estamos clasificados matemáticamente... Pero ganando el QPR... Nos clasificamos y como primeros... Así que vamos a por ello... Vamos a por ello porque, como digo... El torneo de pretemporada es importante... Es muy importante... Porque son 3 millones... Y como digo, para el tema renovación es que hay que renovar a 21 jugadores, ¿eh? Es que yo creo que nunca he tenido que renovar a tantos jugadores, ¿eh? Es una locura... Pues eso, tengo que renovar a 21 jugadores y... Para renovar a 21 jugadores... Va a hacer falta mucho dinero... Dinero que el Lorca no tiene... Porque además son jugadores de nivel... Son jugadores de nivel... Son jugadores... Ahora mismo cualquiera de estos jugadores podría estar en primera división, ¿vale? Oscar Parra que está... 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 Sacándosela... Está sacándosela, tío... Godal hace el segundo... Vale... Vale, bien... Correcto... Nacho hace el tercero... Solo falta que marque guardia de los 3 de arriba... Y... De momento 3 a 0... 3 a 0... Pues otra victoria... Otra goleada... Godal hace el cuarto... Y 4 a 0 para el QPR... Pues... Pues perfecto... Oye, pues perfecto... Pues otro 4 a 0... Y al carrer... Y al carrer al QPR... Bueno, al carrer no... Se ha clasificado... Pero nosotros lo hemos hecho como primeros... Tenemos partido con el Frosinone... Premio... 730.000... Vale, ya vamos sumando... Ya vamos sumando... Hay que... Hay que seguir... 2.300... 2.300 tenemos ahora... Hay que sumar más... Hay que sumar más... Y pasamos a la final... Pues no sé cuánto será el premio... Pero nos harán algo más... Y por ganar... Nos seguirá andando... Raúl Álvarez que quiere jugar... Uf... Raúl, Raúl... Estamos en semifinales... No es el momento, eh... No es el momento... Están bien los titulares... Así que... Para adelante... Lorca Frosinone... Lorca Frosinone... Vamos a llamarlo Sede Spectres, ¿no? Porque es el nombre del equipo... Aquí se ve Lorca... En fútbol manager era Sede Spectres... Porque podías cambiar el nombre... Aquí no he podido cambiar el nombre... Aquí somos el Lorca... Oscar Parra está... Que se la saca, tío... Me he lesionado... ¿Qué dices? Ala, ala... ¿Pero qué es esto? Me he lesionado... ¿Qué ha pasado aquí? Por cierto... No he encajado a bola aún... Marca Ángel Martín, tío... Ángel Martín, que es un lateral... Es un lateral goleador... Por lo que vemos, eh... Es un lateral goleador Ángel Martín... 2 a 0 al Frosinone... 3 a 0... Oscar Parra... Pero bueno, ¿pero qué le pasa a este...? 3 a 1... A ver, cada uno en 90... Oscar Parra, ¿qué te pasa, vel, tío? 6 goles ya... ¿Pero qué le pasa a este jugador? Que es extremo, tío... Es extremo derecho, eh... No es el delantero... Es extremo derecho... Y lleva 6 goles... En 3 partidos... Sale a media de 2... Sale a media de 2... ¿Qué le pasa a este jugador, tío? ¿Qué le pasa a este jugador, tío? Menuda bestia... Y yo me he lesionado... Me he lesionado, tío... Vamos a poner a entrenar al portero suplente... Porque... A ver de cuánto es la lesión... Tío, de verdad... Mira que hay jugadores, eh... Hay 26 jugadores... Y me tengo que lesionar yo... Y me tengo que lesionar yo... ¿Me estás vacilando o qué? ¿Me estás vacilando o qué? Me he lesionado, tío... Pero... Pero... ¿Cuánto tiempo? ¡Ocho semanas! ¡Dos meses fuera! ¡Muy bien, oye! ¡Hala! Pues bien... Pues muy bien... 920.000 que nos dan... ¡Ocho semanas! ¡Dos meses! ¡Ocho semanas son dos meses! Pues... ¡Dos meses KO! ¡Dos meses KO! Pues nada... Mario Gabbas, que era el suplente... Pues ahora va a ser el portero titular... Oye, mira que suerte tienes, crack... Mira que suerte tienes... Y el tercer portero, Diego... Que no iba a tener... Una importancia... Pues ahora sí la va a tener... Ahora sí la va a tener, de momento... Mientras estoy lesionado... Pues nada... Primera lesión de la serie... Mía... Para variar... Yo que soy una persona que casi no se lesiona, ¿eh? Estoy siendo muy irónico... Estoy siendo muy irónico... A ver... Yo soy muy propenso a lesionarme... Pero, joder... Que esto es un juego, tío... ¿También me voy a lesionar aquí o qué? Increíble... Bueno, aquí vemos la tabla de goleadores... Con Oscar Parra 6... Y Ángel Martín y Godal... Que llevan dos, ¿eh? Estamos bien, estamos bien, Saez... Estamos bien... Hemos empezado bastante bien en este torneo de pretemporada... Jugamos contra el QPR y jugamos fuera, ¿vale? Para los que no conozcáis el FIFA... Jugar fuera es matarte, ¿vale? Jugar fuera es... Jugar fuera es matarte... Jugar fuera es matarte, ¿vale? Eh... El que juega en casa siempre tiene ventaja... Y en este caso el que juega en casa es el QPR... ¿Recordáis el resultado de antes contra el QPR, ¿verdad? Pues... Dadle tiempo, dadle tiempo a este partido... ¡QPR Lorca! Lo voy a acabar llevando Lorca... Porque es lo que leo ahí, tío... Y al final, pues... Pues Lorca... Pues Lorca, ya está... Oscar, te necesitamos... Porque eres el único que está apareciendo arriba... O casi el único... No marca nadie, tío... Sale ya el Luka... Estamos llegando a los minutos finales... No marca nadie... Y esto huele a penaltis... ¡Y ganamos en penaltis! ¡Toma ya, tío! Ahí está... Ahí está... Victoria en penaltis después del empate a cero... ¿Habéis visto la diferencia, no? Hemos pasado de ganar 4-0 al QPR... A empatar a cero... Y tener que ganar en penaltis... La diferencia entre jugar en casa o fuera... Es... Es... Es tan simple como esta, ¿no? Esta que acabamos de ver... En fin... Eh... Victoria... Ganamos la copa... Y lo más importante... Nos llevamos el premio... Lo más importante... ¡Uh! 4.600.000 Ya esto es otra cosa... ¿Veis? Eran 3.000.000 clavados... Eran 3.000.000 clavados el premio... Y con estos 4.600.000... Pues... Intentaré yo renovar a los jugadores del equipo... Bueno, pues con esto hemos terminado la pretemporada, la verdad... No hay mucho más que ver... La pretemporada ha acabado... Son 5 partidos... 3 en la fase de grupos... Y... Y 2 más... Y si avanzamos, ¿no? Vázquez... Suba 78... Es Alejandro Vázquez... Eh... Y nosotros que seguimos a lo nuestro, tío... Seguimos aquí buscando victorias... Buscando... Buscando... Buscando nada... Empieza la temporada dentro de poco... Empieza la temporada dentro de poco... Pero no sé si lo vamos a empezar en este episodio... Yo diría que no, ¿eh? Yo creo que este episodio así de relajación... Enseñándoos el equipo... Enseñándoos en qué va a consistir la serie... Bueno... Tampoco... Tampoco tiene mucho misterio... Y viendo la pretemporada... Que oye, no ha estado mal, ¿eh? Hemos ganado 5 partidos... No, no hemos ganado 5 partidos... Hemos ganado 4... Bueno... Realmente hemos ganado 3... 2 empates... Y uno de los empates ha acabado en penaltis... Que hemos ganado... Hemos ganado los 3 partidos en casa... ¿Vale? Eso es lo positivo que podemos sacar de esto... Cuando jugamos en casa... Ganamos... Y cuando jugamos fuera... Dependemos de lo que el juego quiera hacer... Que es... Pues... Jodernos o... O no jodernos tanto... No sé... Ya depende... Siguen subiendo los jugadores de media... Ya veis que los laterales tienen ya 79... Habían empezado con 78... También Jan M había empezado con 78... Lleva ya 79... Y Gabas también ha subido a 77... Al igual que... Que Alejandro Vázquez... Bien... Vamos formando un buen equipo... ¿Vale? Yo creo que vamos formando un buen equipo... Después, sobre todo... Se va a notar... A medida que avancemos... Eh... Los jugadores jóvenes van a progresar más... ¿Vale? Y eso se va a notar... En esta primera temporada... Quiero mantener al equipo así... ¿Vale? Quiero mantener... Este once titular... Y este once suplente... Pero a medida que vayamos avanzando... Pues algunos jugadores que... Que tengan más edad... Pues... Irán progresando menos... Y por tanto se quedarán más atrás en media... Y se verán superados por otros... Así que seguramente... En la segunda temporada... Habrá cambios... Eh... En los once... Ya eso... Lo iremos viendo... A medida que vaya avanzando... La serie... Jugador de la competición... Por cierto... Estás viendo aquí al calvo... Con la barbita y eso... Son todos los jugadores así... ¿Vale? Evidentemente... No me he puesto a creer la cara de los jugadores... Y además no vamos a jugar partidos... Eh... Jugador de la competición... Oscar Parra... Yo creo que cero dudas... Y Oscar Parra... Eh... Está oliendo ya a MVP de la serie... Está oliendo ya a MVP de la serie... Con el torneo que ha hecho... El Lorca quiere acabar en la parte alta de la tabla... Final previsto primero... El jugador clave Nacho... ¡Ojo! Mucho dependerá del acierto de cara al gol de Pastor... Así como de la división de juego de Nacho... Bueno... Están hablando aquí ya... Aquí ya de... De Martín Pastor y Nacho... Como jugadores importantes... También veo por ahí a Álvaro en defensa... Y... Las miradas están... Estarán puestas en... En Avendaño... Un juvenil que podría romper en cualquier momento... Por cierto... Había un jugador de... De once años... Ah... Uf... No recuerdo ahora, tío... ¿Quién era? ¿Quién era, tío? Había uno que era de once años... Eh... Por cierto... No se podía poner menos de dieciocho o diecinueve años... No se podía poner... Más allá del noventa y ocho, ¿vale? El noventa y ocho ya era el límite... Y veis que estáis muchos en... Muchos en diecinueve y dieciocho... Creo que era ya el Luka... Y el Luka creo que era el... El de once años, tío... En serio... Va en serio... Creo que ya el Luka era el de once años... Y es el... Es el juvenil, ¿no? Es el juvenil del equipo... Aunque juveniles somos casi todos... Pero bueno... Es el más joven... Y es el que tiene que romperla... Ya estamos viendo que... Que hay jugadores subiendo de media, eh... Yuri ochenta y uno... Oscar Parra ochenta y uno... Nacho ochenta y uno... Eh... Y estos ya sin entrenamiento, eh... Estos ya sin entrenamiento... Y sin tocarles nada... Eso es bueno... De cara al futuro... Y ya lo veremos, como digo, en el siguiente episodio... Lo vamos a dejar por aquí... Llevamos ya... Sí, llevamos ya... Llevamos ya un buen tiempo para este primer episodio... Habéis visto el equipo... Eh... Habéis visto qué equipo vamos a llevar... Que es el Luka... Eh... Realmente he cogido al peor equipo de segunda... Sin más... No... No hay mucho más misterio en eso... Y nada... Pues, eh... Como he dicho... El objetivo ascender a primera... Y en primera... Ganar la liga... Tenemos un buen equipo... Tenemos equipo como... Como habéis visto también para... Ascender sin problemas en esta primera temporada... Y como digo... Esta primera temporada de rodaje... Para ver goleadas... Para ver partidos buenos... Para ir calentando de cara a lo que se viene... En primera división... Que ahí va a estar lo gordo... Gordísimo... Lo veremos ya... Más adelante... Más adelante... Por cierto, os he dicho... No he dicho nada de cuándo van a ser los vídeos... Sí, vídeos... Martes, jueves y sábados... Vamos a tener tres vídeos por semana... ¿Vale? Hoy especial el domingo... Porque era el primer vídeo... Pero... Eh... Los episodios van a ser... Como digo... Martes, jueves y sábados... En principio toda la semana... ¿Vale? Si una semana no hay... Pues no me matéis... Pero en principio... Martes, jueves y sábado... Habrá siempre... Episodio del S de Spectres... Nada más por aquí... ¿Vale? Espero que os haya gustado este primer episodio... Sabéis que si es así... Podéis dejar un like... Y nos vemos... En la próxima... Bueno, ya llegará a 50 likes o así, tío... Para el primer episodio... Os lo dejo ahí... Os lo dejo ahí... Adiós...